Compartir una, para mí también linda noticia, este reconocimiento que tiene un hincha de Huracán Las Heras que yo me lo he encontrado en los lugares más raros que me ha tocado transmitir y ahí estaba. Cuando me decís, ¿cómo hizo para llegar acá y estar Luis Rubiño acompañando a Huracán Las Heras? Bueno, finalmente, en homenaje a él, se ha declarado hoy en el Consejo Deliberante de Las Heras el día del hincha de Huracán Las Heras, pasa a ser el 27 de agosto, el día del hincha de Huracán. Escuchen a Luisito y luego les cierro la información. Bien. Tengo el agrado de, muy contento de que el club junto con la Municipalidad de Las Heras me hizo este reconocimiento por el cual se conmemorea el día 27 de agosto como el día del hincha de Huracán, ánimo de Provincial, estoy orgulloso de llevar estos colores y nada, quería agradecer este homenaje que se me ha hecho. Luis es discapacitado y está en todas las canchas, siempre está acompañando a Huracán Las Heras, así que un reconocimiento que es muy valioso para él y para los hinchas en general porque de estos hinchas se nutre de verdad el fútbol, así que un gran abrazo para él y felicitaciones por esta iniciativa. Muy bien.